Bienvenidos a las noticias en RSE con lo más resaltante de los últimos días. Vamos con el desarrollo de la información. Soder Perú y Cerro Verde fueron reconocidos en el CADE por sus aportes. Los premios Hoshlit Blau 2015 se fueron al sur. Soder Perú ganó el de promoción de la educación de excelencia por su proyecto TIC Cuajone Toquepala, que favorece a 30.000 niños, mientras que Cerro Verde ganó el de promoción del arte y la cultura por la restauración del patrimonio religioso de Arequipa. Por otro lado, Perú 2021 celebró su decimosegunda edición de premiación y reconocimiento a las buenas prácticas en responsabilidad social y sostenibilidad en nuestro país. En total se destacaron 11 proyectos en 5 categorías, grupos de interés, multi-stakeholders, stakeholders, favorito del público, internacional y agua. Esta última categoría se incorporó para esta edición a fin de estimular los logros empresariales en el manejo de este recurso. Así, la empresa Phoenix Power se llevó este galardón por su programa de entrega de 2.000 metros cúbicos de agua potable diaria y gratuita en Chilca, Cañete. Y es bueno mencionar que en Chilca hay una veda de pozos desde el año 1969. Entonces, nosotros no usamos agua del acuífero, no tomamos agua del subsuelo, sino que desalinizamos y es una tecnología nueva en el país. Somos pioneros en esto y la verdad que estamos muy orgullosos y estamos muy contentos de este premio. ¿Cómo te sientes con el premio? La verdad que feliz, este es el reconocimiento al esfuerzo de todo el equipo de Phoenix y yo solamente tengo palabras de agradecimiento por el compromiso que demuestra día a día nuestros colaboradores y este premio es de ellos, es de todos nosotros. Por segundo año consecutivo se reconoció al programa de responsabilidad social elegido por el público que votó a través de la plataforma virtual. Este año, Bacu se llevó las palmas por su programa 4E Camino al Progreso, enfocado en empoderar a los bodegueros emprendedores para que puedan lograr un crecimiento sostenible de sus negocios. Nosotros sí creemos firmemente que el valor compartido es y debe ser parte de la estrategia de nuestro negocio y creo que esa es la diferencia, el premio que hemos recibido el día de hoy es realmente en representación de los más de 7.000 trabajadores de Bacu que tienen día a día un compromiso con el desarrollo sostenible. Otras empresas distinguidas fueron la notaría IGA, Sura Perú, Graña y Montero, Atento Perú, Minera Milpo, Marcobre, Valle y Pampa y finalmente Condor Travel con sus productos turísticos socialmente responsables. De otro lado, Unión Andina de Cementos, UNACEN, fue reconocida con el máximo galardón del país en materia ambiental. El Premio Nacional Ambiental 2015, Antonio Braque, ex del Ministerio del Ambiente, gracias a su proyecto Medición de las Huellas de Carbono e Hídrica. Creo que era lo necesario que el Premio Nacional Ambiental lleve esto y creo que me merece un fuerte aplauso por el recorrido de la Cementos de Carbono. Una sierra en plena Amazonía creo que es el mejor premio para el país. Es un parque nacional bello, es un parque nacional que nos aporta a la universidad y creo que el gran ganador total del Premio Nacional Ambiental Antonio Braque es el Perú con el Parque Nacional Sierra de Hídrica. Ya regresamos luego de los mensajes promocionales. El proyecto Aula Móvil de la Fundación Telefónica es una propuesta innovadora que busca mejorar la educación de escolares a través de la tecnología. Esta estación portátil funciona como un servidor de contenidos, recursos educativos y cuenta con herramientas como computadoras, proyector multimedia e impresora. Además incluye un plan de capacitación y acompañamiento tecnológico para docentes. Más de 20.000 escolares y 2.000 profesores peruanos se beneficiarán con este proyecto tecnológico y educativo. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con la educación, mejorando la enseñanza y aprendizaje en escuelas rurales y urbanas de diversas regiones del país. Gente, quiero que escuchen bien. Desconecten los aparatos que no utilicen y apaguen las luces que no sean necesarias. El ahorro económico aparecerá y nuestro mundo te lo agradecerá. Soy Carlos Galdós y quiero decirte que la energía del cambio está en ti. Ministerio de Energía y Minas y Estudio 92. Estamos de regreso y tras 15 días de capacitación, líderes comunales de Perú y Ecuador culminaron la 31ª pasantía minera organizada por el Ministerio de Energía y Minas. La 31ª pasantía minera organizada por el Ministerio de Energía y Minas culminó satisfactoriamente. Fueron 15 días de capacitación donde los participantes obtuvieron conocimientos sobre el desarrollo, normas y perspectivas de la actividad minera en nuestro país. Parte de su preparación académica fue el recorrido guiado por la unidad minera Tantahuatay, las obras de remediación de pasivos ambientales mineros realizadas por la compañía Colquirumi en el distrito de Hualgayoc. El presidente Ollanta Humala y el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal inauguraron el pabellón Perú en la COP21 que se realizó en París, Francia. Este espacio de 150 metros cuadrados en el que el Perú pone a disposición de la comunidad internacional en la COP21 servirá para mostrar los avances de nuestro país en la adaptación y mitigación del cambio climático. Son más de 30 eventos organizados por diversas instituciones públicas y privadas, la academia, organizaciones indígenas y de la sociedad civil los que se realizarán en el pabellón. El Ministerio de Educación, a través de su programa Unidos por la Educación, distinguió a 40 empresas privadas por sus aportes en la mejora de la calidad educativa en las áreas de revalorización docente, fortalecimiento de la capacitación del talento, refuerzo y ampliación de infraestructura, entre otros. El Ministerio de Educación, gracias por el trabajo futuro más que por el trabajo que ya pasó. Nosotros necesitamos continuar trabajando con ustedes, necesitamos el apoyo de la empresa privada desde múltiples puntos de vista, desde el trabajo que ustedes están haciendo en las comunidades en las cuales están involucradas, desde el trabajo de proyección social que hacen, trabajando con nosotros en seguir avanzando en universalizar las distintas políticas en las cuales estamos trabajando, en revalorizar la carrera de los docentes, en mejorar los programas de aprendizaje, en mejorar la gestión, en mejorar la infraestructura. Sean avances que se continúen y podamos realmente decir que tenemos una política de Estado en la educación con participación del sector privado y que nos permita darles a nuestros niños, niñas y jóvenes la educación que se merece. E-Salud adquirió 20 modernos mamógrafos 3D para la prevención del cáncer ginecológico. Veamos estas y otras noticias más en el siguiente bloque. La inversión es de 20 millones de soles y supone un salto tecnológico inmenso, inclusive también un salto cuantitativo. A la fecha teníamos 54 mamógrafos en el Seguro Social. Hoy por hoy con la incorporación de estos 20 mamógrafos ya estaríamos en 74, lo cual va a permitir un incremento importantísimo en la producción de exámenes mamográficos. Este año llegaremos seguramente entre 180.000 a 190.000 mamografías a nivel nacional. Por su parte, el Ministro de Salud, Aníbal Velázquez, anunció esta semana que el MINS ha invertido más de 6 millones en equipos de cómputo para reforzar el plan Bienvenidos a la Vida en Lima. Manos Tejedoras es el principal proyecto de responsabilidad social que ejecuta Caja Trujillo a través del cual busca fortalecer habilidades técnicas de las madres tejedoras de escasos recursos económicos. Para este año se espera beneficiar a un promedio de 1.000 personas de Alto Trujillo en el porvenir y directamente a 200 mujeres que desde el año pasado vienen participando. Supermercados Peruanos fue reconocido como la mejor empresa para trabajar en el sector retail en la última edición del Great Place to Work, ubicándose entre los primeros cinco puestos del ranking. De otro lado, los voluntarios de la empresa Cosapi visitaron la casa Ronald McDonald e impartieron talleres para los pequeños y sus familiares. El día de hoy hemos estado trabajando haciendo un taller de manualidades con niños en la casa Ronald McDonald. Son niños que vienen a Lima de bajos recursos por algún tipo de enfermedad crónica o cáncer, entonces hemos venido a alegrarles un poco la tarde y la noche para que se distraigan. Según Lima Airport Partners, cada mes se reciclan aproximadamente 33 toneladas de residuos sólidos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Hasta la fecha se han reciclado un promedio de 270 toneladas de residuos sólidos, siendo la meta alcanzar las 400 toneladas al finalizar el 2015. Tenemos residuos que son internacionales, de vuelos internacionales, lo que significa que también hay un tema de cuidado con estos residuos. Entonces, por esa razón, digamos, se evaluó la tecnología de utilizar, se tiene un autoclave, que justamente todo lo que son residuos de los vuelos internacionales van a esta autoclave para poder eliminar lo que son patógenos. Igual los residuos de baños, por ejemplo, de los aviones, también van a un Blue Water, que se encarga justamente de hacer este proceso de eliminar los patógenos de este proceso. Y además, el resto de residuos que se generan van a la planta misma que hace una segregación. Entonces, lo que se puede se reutiliza y lo que no, pues se desecha. Eso está a cargo de un proveedor que gestiona. Nosotros no lo hacemos de forma directa. Si viene nuestra responsabilidad, lo hacemos a través de un especialista en el tema. ¿Este proceso de qué empresa es? Bueno, actualmente es Befesa. Befesa. Y ellos son los que están a cargo de este tema directamente. Nosotros somos los que supervisamos esta actividad. ¿Cuántas toneladas son procesadas al año? Bueno, mira, son 33 toneladas que tenemos mensuales. Wow. Mensuales, sí. Y hasta octubre de este año tenemos registrados 270 toneladas. El Banco de Crédito BSP reafirma su compromiso con la mejora de la calidad educativa en Arequipa. Pues en ese departamento viene ejecutando cuatro proyectos de infraestructura educativa pública bajo el mecanismo de obras por impuestos en beneficio de 4.000 alumnos. Estas iniciativas representan un compromiso de inversión superior a los 28 millones de soles. Hace unos días en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se inauguraron nuevas instalaciones del Colegio Juan Domingo Zamácola y Jaurei, que demandó una inversión de 7.4 millones de soles. De otro lado, el BSP otorgó becas de estudios a alumnos de quinto de secundaria de escasos recursos para que cursen estudios en las mejores universidades del Perú. El país, nosotros tenemos muchas expectativas de lo que puedan hacer ustedes en el futuro y estamos acá para acompañarlos y vivamos en lo que podamos. Muchísimas gracias. Aplausos Nos encontramos la próxima semana con más noticias de responsabilidad social empresarial aquí en Noticias RSE.